buenas noches hoy mayo 5 del año 2016 mientras hace unos días las palabras del presidente santos a través de la emisora caracol en las horas de la mañana al hacer referencia al caso de las va crimen entre ellas el clan usuga fue la de que el estado en vez de negociar con ellos a usar inteligencia militar estas palabras contrastan con lo que dijo en el día de hoy el ministro de defensa villegas al referirse a este tema diciendo que el estado en este momento va a ser uso de la fuerza letal para bombardear directamente a estas va crimen al clan usuga entre ellos por considerar las fuerzas armadas organizadas que están causando un nivel de violencia superior a los disturbios normales que acontecen en el país pero esta forma tan explosiva como se refirió al ministro de defensa en el día de hoy contrasta con esa posición tan diplomática es posada por el presidente de la república hace unos días y es que realmente el hecho de decir de que el clan usuga son un grupo de bandidos que generan miedo entre comillas es debatible porque vimos como en ese paro armado de hace más o menos menos de dos semanas muchas poblaciones de el país estuvieron totalmente sin movimiento sin transporte sin comercio aún acá en la ciudad de medellín vimos como muchos de esos proveedores de estos almacenes y estos negocios en estas zonas donde hubo un paro armado tampoco abrieron porque las ventas de ellos dependen de su mayoría del comercio que traen estas regiones realmente no es necesario que el ministro de defensa use esas estas expresiones como por ejemplo si cada que caiga un miembro del clan usuga va a haber un paro armado en esas regiones entonces van a haber muchos paros armados porque todos los cabecillas van a caer realmente no es justo que un estado que se supone tenga unas fuerzas militares tan robustas fuertes tan especializadas tan conocedoras de el tema se expresen de esta manera por un lado hablando de que quieren acabar con estos cabecillas para que no haya más miedo ni temores dentro de la población de estas regiones y por el otro diciendo de que si cada que cae un cabecilla del clan usuga va a haber paro armado pues van a ver muchos paros o sea que que díganme ustedes cómo creen que se van a sentir los ciudadanos de estas regiones ante semejante comentario expresado por nada más y nada menos que el ministro de defensa de colombia esperamos pues que el presidente santos converse con este ministro y pues que lo alineó un poco en el tema de la tan famosa paz que habla el presidente santos porque la paz en colombia si se va a hacer con la guerrilla de las farc para que haya un conflicto con el el n y con las vacrim como esposa o lo está pronosticando que va a ocurrir el ministro de defensa pues ni los ciudadanos de estas regiones ni los colombianos en general vamos a estar tranquilos ante semejante amenaza en la ciudad de medellín yo estampo camisetas de moda publicidad estampado pequeño grande atrás gorras mux overoles chalecos mi celular es 3 14 6 25 9 904 correo electrónico santiago punto gutiérrez ve pequeña arroba hotmail puntocom mi whatsapp es el mismo celular tengo una feliz noche mañana con otra historia